Fracción Duo Transluccio de Manón, cantado por la chivita de Roma. Fracción Duo Transluccio de Manón, cantado por la chivita de Roma. Fracción Duo Transluccio de Manón, cantado por la chivita de Roma. Fracción Duo Transluccio de Manón, cantado por la chivita de Roma. Fracción Duo Transluccio de Manón, cantado por la chivita de Roma. Fracción Duo Transluccio de Manón, cantado por la chivita de Roma. Fracción Duo Transluccio de Manón, cantado por la chivita de Roma.